Esta conferencia es patrocinada por tres organizaciones regionales sobre las disparidades de salud entre la comunidad latina en esta área porque es muy importante porque en esta área es uno de las mayorías poblaciones de Centro América en el país. Tenemos programas para tratar de disparidades de jóvenes en la comunidad y por ejemplo hay dos grupos de disparidades. Un grupo es la co-occurrencia de abuso de sustancias y riesgos sexuales y la violencia. La adolescente huía de la violencia pandilleril. Dice que un jefe de la MS-13 la violó cuando aún jugaba con muñecas. Abuso de mí a los 11 años. Él dijo que si yo decía algo a mi mamá, yo me iba a arrepentir de todo eso. María superó su temor y se lo contó todo a su madre. Las amenazas se hicieron realidad. Y me intentaron matar tres veces. Yo estaba en la iglesia y trataron de sacarme de la iglesia. María huyó y no se detuvo hasta llegar al norte. Se sumó a la ola humana de 53 mil menores migrantes centroamericanos que llegaron solos a Estados Unidos en el 2014. Otra intervención que es financiado por los centros de control y prevención de enfermedades se llama Water Up. Estamos haciendo una campaña para promover el consumo del agua en nuestra comunidad latina en Langley Park para que sustituyan las bebidas azucaradas, los refrescos, las sodas por el agua. Entre los grupos latinos tenemos un problema muy alto de diabetes. Estamos casi en el 12, algunos grupos representando el 18% de prevalencia de diabetes comparado con otros grupos. Por ejemplo, entre los blancos que no son hispanos estamos al 10%. O sea que hay una disparidad bien grave en términos de la diabetes. Y uno de los culpables principales de diabetes es principalmente el azúcar. Consomemos mucho azúcar en la forma de calorías de bebidas azucaradas. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos tomando. A veces puede ser una horchata o un jugo. Entonces estamos promoviendo que tomen agua en lugar de bebidas azucaradas. Los gobiernos necesitamos trabajar con otros actores de la sociedad para poder resolver todos los desafíos que tenemos. Y en este tema que es la salud de nuestros migrantes que viven aquí en la ciudad de Washington, nosotros hemos mostrado toda nuestra disposición a trabajar en coordinación con ellos y para cualquier iniciativa que se refiera a mejorar la salud y la condición de estabilidad física y emocional de nuestros migrantes.